¿Qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a esta transmisión en la cual estamos uniendo gente de todo el continente y en The Stream, las transmisiones especiales del podcast de Destripando, nos gusta hablar, pues no entre nosotros, no la cámara de eco, no nos gusta hablar de qué cuentitos nos gustan, sino que nos gusta hablar con gente talentosa, con gente que está detrás de las obras que nosotros disfrutamos, ya sea en cómic, en cine, en televisión, y esta noche me da muchísimo gusto presentarles al invitado, Alan Robinson, ¿cómo estás Alan? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación, acá estamos súper bien. Perfecto, y afortunadamente no se preocupen, no voy a estar nada más yo solo, desde luego Alan va a estar con nosotros ya que es el invitado de honor, pero también tenemos, acompañándonos desde una galaxia muy muy lejana al elemento de moda de novedad, el Wookie. Hola, buenas noches. Ahí faltó el efecto de ruidito, pero eso para saber a qué efecto de ruidito tendrán que escuchar los programas de Destripando, y desde luego tenemos al siempre preciso, al siempre exacto, ¿no? Ese está en otro programa, el Night Boy que está en este momento, el conductor estrella en audio. Déjame, te empiezo a interrumpir para que vean lo que es amar a Dios en Tierra de Inglés. Muchas gracias, no, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Alan por estar con nosotros. Pongo casi. Efectivamente, y bueno, vamos a empezar con esto, y Alan, bueno, primero que nada, un sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación, honestamente estamos de plácemes, ya hemos platicado con otros artistas, pero en particular, tanto tu estilo, la carrera que has tenido, yo creo que apenas está empezando, pero sin embargo está, ya tienes desde luego tiempo trabajando, pero sin embargo yo creo que has estado creciendo tanto con el estilo como con la difusión, y ahorita te tenemos en distintos trabajos, en distintos cómics, uno que acaba de terminar, creo que fue la semana pasada, o hace dos semanas, si no me falla la memoria, de una de nuestras editoriales favoritas, que es Ahoy Comics, y es Planet of the Nerds. Vamos a hablar un poquito de esto, vamos a hablar de futuros a proyectos, y hasta les vamos a decir a la gente dónde pueden encontrar tu arte original, para que tengan ahí los tips y te puedan buscar. Pero antes, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti, Alan? ¿Cómo es que llegaste a esto del arte en el noveno arte? Mira, yo desde chico sentí como un interés por el dibujo, siempre dibujé mucho, y me acuerdo que como a los 14, 13 años empezaron a llegar nuevamente cómics ya más masivos a Chile, hubo un tiempo que llegaba muy poco, y ahí yo descubrí que había un equipo en la elaboración de los cómics, que había un escritor, un dibujante, un pintador, etc. Y ahí, como a los 13, 14 años, y dije, esto es lo mío, yo quiero dibujar cómics para vivir, y me fui preparando, empecé a estudiar mucho, empecé a leer muchos cómics, todo lo que podía leer trataba de hacerlo, y estudié diseño gráfico, como para tener una carrera que me ayudara con el tema de la comunicación, y después empecé a mandar portafolios a Estados Unidos, empecé a subir portafolios en foros, hasta que el escritor de Los Quads, un cómic que co-creé hace hartos años atrás, me pidió que dibujara su cómic, salió un cómic de 8 páginas, en una antología independiente de Estados Unidos, y de ahí empezamos, ese cómic de 8 páginas después se transformó en una miniserie de 6 números, y empezamos a hacer cosas en el mercado independiente, hasta el 2008, que fue la primera que yo hice ya en el mainstream, y después de Star Wars. Ah, y es que eso es... Perdón, eso es muy interesante porque efectivamente, bueno, tú ya tuviste un contacto con, obviamente, distintos equipos, y bueno, arrancaste de lo independiente, pero oye, llegar a Star Wars no es como que cualquier cosa, ¿eh? No, mira, pues simplemente porque mandé, mandé portafolio a editoriales, a DC, Marvel y Dark Horse, y en Dark Horse me contestaron a los meses después, y yo pensé que era broma, porque yo igual soy fan de Star Wars, entonces, y dije, alguien me está jugando una broma, porque era muy, era muy bueno el trato, era muy bueno lo que querían. Y hice un número de Legacy primero, y después hice uno de Caballeros de la Vieja República, y después ahí me fui a IWB, empecé a trabajar, hice una ministeria de Terminator, y empecé a hacer otras cosas de IWB con el tiempo. Hasta aquí, y a hoy, hace un par de años. Vaya, ¿no? Y la verdad, este, ahora sí que te ha tocado trabajar en distintas franquicias muy importantes, nuevamente, Star Wars no es cualquier cosa, Terminator, tú lo mencionabas, Back to the Future, yo ahí confieso que fue donde te conocí, precisamente porque, bueno, de entrada por los personajes, pues a los que somos hijos de los ochentas, pues seguramente nos trae bonitos recuerdos, ¿no? Y de repente fue así de que, ah, mira, está interesante, obviamente, la historia retomando los personajes, ahí fue donde el primer contacto que tuve con tu arte. Y bueno, eso nos lleva directamente a lo que tenemos actualmente en Ahoi. Y para hablar de eso, tenemos algunas preguntas y comentarios, me gustaría que empezáramos con IWB, con Richard Grayson, algunas preguntas que tengas concretamente sobre el trabajo, pues, de Planet of the Nerds, ¿por qué no nos vamos de una vez para allá? Sí, así directamente, uno, ya saben, bien, este, sencillo. Bueno, no, uno, de entrada, felicidades, porque trabajar en una editorial independiente que está creciendo, como lo está haciendo a Hot Comics, pues debe ser un gran orgullo, y no debe haber sido fácil, ¿no? Como lo mencionas, primero, Dark Horse, varias cosas con Terminator, Part of the Future, etcétera, etcétera. Tú eres co-creador de Planet of the Nerds, ¿es correcto? ¿Qué te llevó, qué los llevó, perdón, nada más, qué los llevó a la creación de este reflejo de lo que era la sociedad en los ochentas, digo, así como digno, el único, el único, el único, el representante real de los ochentas aquí, y viendo en contraposición todos los movimientos sociales anti-bullying que se están haciendo, ¿qué fue lo que los orilló a darle vida a este proyecto? A ver, yo tengo el título de co-creador porque en realidad me uní a Paul, Paul Constance, que es el escritor de, que en realidad es al que se le ocurrió la idea de Planet of the Nerds. Yo estaba mandando portafolios y hablé con Mark Waite, y Mark Waite, Mark le recomendó mi trabajo a Tom Pérez, que es el editor. Y el tema es que con Paul, que es el escritor de Planet of the Nerds, como que hicimos, como que calzamos al tiro con nuestras ideas. O sea, lo que yo plasmé en el papel a Paul, en realidad era lo que Paul estaba pensando y resultó que le gustó mucho mi trabajo y me dijo, no, me dijo, esto hagámoslo entre los dos, seamos co-creadores y todo el cuento. Que para mí fue fantástico porque la idea me gustaba mucho, yo venía de dibujar Back to the Future. Lo bueno es que no sabían, ellos no sabían que yo era dibujante de Back to the Future. Entonces, como que todo fue calzando, como que todo fue encajando, digamos. Y a mí me encantó la historia de Planet of the Nerds. También fue ponerle un poco de mi pequeño grano de arena al tema de la historia. Y como te digo, la historia a mí fue muy bonita porque en realidad es como mostrar también lo que hay detrás de un... de un bullying. Perfecto. Lo que se muestra de repente, lo que la vida nos muestra realmente no son ni negros ni blancos, sino que hay matices. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos mostrar también. Y al parecer tuvo buena recepción, así que estamos súper contentos con eso. Estamos felices de haber marcado un pequeño hito al mostrar la otra cara, digamos, del bullying, que tampoco es tan malo, sino que quizás necesita que lo entiendan. Como que todos nosotros, digamos. Exacto. Yo creo que es un aspecto importante y ahorita regresamos contigo, Night Boy, porque efectivamente tendemos mucho al... como a los blancos y negros, como tú bien mencionas. Y una cuestión es entender y otra cosa es justificar. Y efectivamente, una cosa no es sinónimo de la otra. Entonces, no faltará el que diga es que a mí Chad me representa, que aparte el nombre de Chad ahorita es cliché del bravucón, ¿no? Así, tímidamente. Sí, güey, luego. Exactamente. Pero también, precisamente la cuestión es que a final de cuentas, la historia no se dedica, al menos en la comprensión que yo tuve, a ridiculizar, sino efectivamente a lidiar con los distintos aspectos que tenemos con tres personalidades, como cada uno, y no les voy a quemar al final, pero no, no les voy a quemar al final, pero es precisamente los juegos de sensibilidades y cómo hemos pasado, cómo hemos evolucionado a nivel sociedad y cómo hay partes que se niegan a aceptarlo o que incluso quienes se sienten más progresivos en realidad no lo son, sino que son una nueva clase de bully. Pero bueno, regresamos contigo, Richard. Ajá. Hay algo que me llegaba mucho la atención, en cuestiones de, no son ese tipo, son arquetipos, los arquetipos de la gente de los ochentas. Obviamente son los chicos populares de la preparatoria, pero la manera en que enmascaran o tratan de distraer la atención de la gente con su actitud de bully, ¿no? Obviamente tenemos al afroamericano o al negro, que en lugar de quedarse con la imagen del deportista, en realidad es una persona muy inteligente, tenemos otro que también podría pasar como el galancín o el más galano, así que como decimos por acá, el todas mías, que al final del día termina siendo, termina siendo gay y obviamente el chico del que fue, que fue sujeto de abuso por parte de su padre, ¿no? De violencia doméstica. Todo es, todos estos arquetipos de, digo, no por tratar de justificar la conducta de los bullies, pero todos, porque al final vemos que hay un personaje que creo que es por lo que se desencadena todo esto, que en realidad es el más violento y agresivo, aunque de una manera más pasiva contra todos ellos. Esto, digo, sí, es básicamente el de los lentes, no es científico, por ponerlo de alguna manera. No les estoy quemando nada, pero, leal, está muy chido. Y de hecho, hay una de las historias cortas, no recuerdo si es en el número 2 o en el número 3, donde hace su primer experimento con un reptil, que ahí es donde, en el 1, sí, es correcto, gracias, en donde se ve la, donde se empiezan a ver las frustraciones. ¿Tú consideras que el único verdadero villano en tu serie es Alvin o es, o son los 3 Jocksters? Lo que pasa es que lo bueno de la historia es que va como mutando, entonces al principio, claro, los Jocksters son los villanos al principio y después uno va como, que es como en la vida en realidad, que uno de repente cuando empieza a conocer a la gente se va dando cuenta de que tienen muchos problemas, que tienen muchas trancas, como le decimos acá en Chile, y que hacen que las personas sean grises y no sean blancas y negras. Entonces, eso es lo bueno de la historia también que va mutando y al final uno va como, como poniéndose del lado de los Jocks o de los matones de Terrumilla, va como entendiéndolos en cierta forma y quiere que, y quiere que, que la historia salga bien para ellos. Entonces, eso, como te digo, eso es lo rico de la historia que va mutando y me acuerdo que se entiende así por lo menos. Exacto, vamos a pasar ahorita a preguntas, el Wookie, ¿tienes algo también preparado sobre esta serie o sobre alguna otra serie de... No, es ahora esta. Ok. Gracias. Sí, lo... Digo, ahorita que he mencionado Nightbot, no son totalmente malos los bullies, todos tienen como sus áreas grises y de hecho lo mencionan en el primer número que este Chad es como entre el malo del Karate Kid y Biff y tú ya habías dibujado a Biff. ¿Esto fue consciente o fue una casualidad? Porque sí, sí se parecen los trazos que haces en ambos. No, conscientemente traté de que no se parecieran mucho. O sea, cuando me llegó el guión yo vi, yo leía Biff. No sé si se entiende, o sea, yo vi las características de este personaje y para mí era Biff, pero traté de que no se parecieran mucho tampoco, traté de que notaran un poco, habían cosas que no podía, que no pude cambiar, pero, pero claro, son como arquetipos que existen y Biff es un estereotipo, o sea, Biff es un personaje como Johnny de Karate Kid o como el mismo chat, que son estereotipos que se van dando, entonces, uno como dibujante se tiene que como, entre comillas, aprovechar un poco de esos estereotipos como para que el personaje sea más o menos reconocible, pero la idea también era hacerlo relativamente querible en el futuro también. Ok, Wookie, otra pregunta que tengas sobre esto también. Sí, digo, todo es como muy ochentero y ahorita con la cultura pop, pero, lo que quedan congelados, eso es como de, ah, se me acabo de olvidar el nombre de la serie de, el creador de los Simpsons. Futurama. Futurama. ¿Algo por ahí o igual casualidad? Casualidad, yo creo. O sea, eso de los congelados a mí no se me ocurre, fue idea de Paul. Yo creo que fue casualidad también, lo que pasa es que muchas cosas que se van repitiendo en la cultura pop que en realidad al final son, son casualidades inconscientes, yo creo. Yo creo que eso fue caso. Una pregunta antes de que regresemos a la cuestión de los cuentitos y es para aprovechar, esta semana, bueno, mejor dicho, la semana pasada a nivel internacional y de hecho, te voy a preguntar Alan porque a lo mejor tú nos puedes sacar de la duda, YouTube había presentado una serie el año pasado, este año tuvo la segunda temporada que tiene un poquito de referente con esto, es la de Cobra Kai en la cual se tiene una revalorización sobre uno de los personajes característicos de Karate Kid que era el bullying en aquel entonces y que ahorita pues ya tenemos como que su perspectiva. Nada más por curiosidad, ¿tú llegaste a ver esa serie? ¿la de Cobra Kai? La primera temporada la vi y la vimos en familia y la vimos en dos días. Ah, o sea, si les gustó. Sí, o sea, no hemos tenido tiempo para ver la segunda temporada pero la primera nos encantó, o sea, yo creo que esa serie es de las pocas series que he visto que como que termina un capítulo y me dan ganas de ver el otro estilo, o sea, está súper bien hecha y súper entretenida que para mí es lo principal en las historietas, en los cómics y en las series también, uno se entretenga, al final uno se... yo no quiero que me cambien la vida sino que quiero que me entretengan nada más. Exacto, y bueno, nada más lo mencionaba porque esta semana ya está libre para todo público desde la semana pasada y creo que en tres semanas la segunda temporada en YouTube ya va a estar completamente gratuita para los que no la hayan visto, YouTube no me paga, ojalá y nos pagaran pero bueno, ahí tienen la referencia y fíjate qué curioso porque también aquí tenemos somos fans de esa serie y precisamente vamos ahorita con un fans, Richard Grayson vamos contigo y otra pregunta. Sí, precisamente hablando un poco sobre los personajes y sobre la historia en general, uno, sobre la historia tú tuviste algún imputo, algunas de tus ideas están dentro de la historia, no nada más el dibujo sino dentro de los diálogos, el desarrollo de la historia y la segunda, dentro de los mismos personajes que por cierto te aplaudo la escena de la novia taparse con la cómica genial, genial y el pretexto así de que, o sea, que es las clásicas situaciones de que no es que si lo conecto en mi recámara se me va toda la luz se oye peor, ¿no? Lo primero, sí, mira, yo no me meto en el guión pero sí cuando cuando trabajo cuando trabajo en las páginas me doy cierta libertad y de repente no sé, pues meto personajes meto también gente de mi familia que haga cameos y todo esto cuando tengo que dibujar niños por ejemplo dibujo a mis dos hijos al tiro no lo pienso pero pero sí o sea el guión antes del guión se va conversando lo que se va haciendo lo que en este número vamos a hacer esto y yo a veces no sé por ejemplo me acuerdo en Back to the Future a mí se me íbamos pimponeando con Bob que es el creador de Volver del Futuro y a mí se me ocurrió que pudiéramos meter a la abuelita de Dick en la historia porque nunca se había mostrado en la película y esa 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 ese fue como un pequeño grano de arena y me asustó que pudimos mostrar a la abuelita la abuelita tenía un rol bien reconderante en el primer número y claro uno a veces da ideas pero también yo trato de como entre comillas tomar mi lugar y dedicarme al dibujo pero si a veces uno puede aportar algo ya sea dibujando o cambiando viñetas y cosas así hasta hasta el momento gracias a Dios ha sido me ha sido muy bien recibido así que no puedo quejarme para nada y la otra pregunta ¿cuál era? disculpe la otra pregunta es ¿cuál es la diferencia? ¿cuál ha sido la diferencia más grande para ti de trabajar en una editorial ya de años establecida como lo fue Dark Horse antes la compra de Disney o por los derechos de Star Wars a trabajar en una editorial que apenas está no creando pero que apenas está dando a conocer con muy buenos resultados como esta fue el cómic para ti como dibujante ¿qué representa? ¿qué tan agradable o qué tan distinto ha sido la metodología? mira la metodología con Ahoi ha sido súper relajado que para mí eso es un plus porque yo puedo dedicarme más tiempo a las páginas y y no se ven no se ven tan a la rápida que trato siempre que no se vean así pero pero trato o sea puedo pensarlas un poco más ¿me escuchan todavía? ¿no? sí, sí, sí vale se ha ido demasiado con Dark Horse fue un poco fue un poco apresurado porque como es era una publicación era una publicación periódica y yo venía recién entrando en el mainstream entonces ahora estoy como un poco más relajado pero igual siempre estoy trabajando o sea siempre estoy haciendo páginas o portadas y otras cosas entonces lo rico de estar en Ahoy es que yo desde un principio entré o sea yo cuando empecé a hacer el planeta de los nerds todavía no se anunciaba nada de Ahoy o sea yo estuve como seis meses trabajando con ellos y no podíamos anunciar nada que para mí era un era una cosa de terror porque no podía decir que lo que estaba haciendo entonces pero es rico porque como te digo estoy desde el principio entonces he podido ver cómo cómo los trabajos han ido evolucionando cómo Ahoy se está transformando en una pequeña ola de nieve que a poco va haciéndose más y más grande y y súper rico o sea yo estoy agradecido de Tom de Hart que son los editores y y por darme esta oportunidad y lo bueno es que hemos hecho buena onda entonces hemos hecho otras cosas pude hacer páginas de de Edgar Allan Poe también que es una es un cómic que también tiene Ahoy entonces estoy fascinado con Ahoy porque son súper buena onda respetan mucho mi trabajo y yo de repente me pongo a experimentar con no sé por decir dramas y cosas así en las páginas y han sido súper bien recibidos entonces me siento súper cómodo en Ahoy y y me siento feliz de formar parte de la de la del nacimiento y de la evolución y la verdad nos da aquí lo hemos mencionado y no es casualidad este digo no es como si nosotros tuviéramos algo que ver con Ahoy pero si quieren podríamos hacerle sus programas de habla hispana de hecho entrevistamos a Tom Peyer como te mencionaba este tuvimos la oportunidad de entrevistar también a Mark Russell después de que entrevistamos a Mark y a Tom Peyer mágicamente alguien logró que su cómic de Second Coming fuera publicado en Ahoy nosotros no tuvimos nada que ver jamás lo declaramos este entonces pues quien sabe que vaya a pasar y una pregunta antes de que vayamos con el Wookie este mencionaste las referencias y hay algunas que son clarísimas lo estamos viendo por ejemplo aquí en la portada yo reconozco por ahí creo a cierto editor en jefe ¿verdad? si por supuesto está bueno abajo está Tom está Paul atrás de él mi esposa está con Tom ahí abajo yo estoy atrás levantando la mano y al lado mío está Jack que es el jefe de Ahoy es precisamente lo que te iba a preguntar ya nos respondiste ahí tienen el dato de trivia para que tengan el juez Hu de Ahoy digo de Ahoy entonces pues aquí ya lo pueden encontrar en una portada es entretenido entretenido hacer esto me gusta hacer estos cameos bueno por supuesto les pedí permiso para ponerlo pero me imagino le llegan al editor las páginas y un momento ok vamos contigo Wookie otra pregunta que tengas si digo no no puedo evitar ver que al fondo tienes el casco del clone trooper ¿qué tal fue cuando trabajaste para Star Wars bueno el cómic con Star Wars el número que hice yo hice una fiesta con eso te digo todo o sea yo soy para Star Wars me gustan mucho las películas y los cómics también entonces fue como el sueño del pibe como le dicen en Argentina o sea dibujar una frentice y después o sea soy un agradecido de la vida también porque he podido dibujar no sé Terminator y Volver al Futuro que son películas que para mí siguen siendo esenciales y no sé pues yo las veo cada rato y no me canso de agradecer eso o sea haber trabajado y se nota precisamente el gusto y la dedicación hay una cuestión que tiene con tu arte y una pregunta que quiero hacer antes de que pasemos ahorita para la última ronda de preguntas tanto con Edwin como con el Buki es tú tienes un estilo definido y por ejemplo hay un proyecto ahorita estuvimos viendo distintas viñetas precisamente de Planet of the Nerds sin embargo cuando tú estás trabajando con franquicias establecidas pues tienes que seguir un libro de estilo tal vez no necesariamente no es como Archie Comics que en Archie Comics prácticamente en su primera etapa actualmente ya es muy distinto si tienes que dibujar a los personajes iguales tenemos a personajes como la comadre este Nelmo nos va a poder hablar después exactamente como Norm Brayfold que en su momento pues él estuvo trabajando muchísimo en Archie Comics y pues tenía que seguir la biblia de estilo para ti como artista teniendo ya un estilo que ya es reconocible este y característico como como es el proceso de trabajar con en este caso con propiedades ajenas que ya son muy reconocidas o sea un Marty McFly tal vez si se apega más a tu estilo pero si nos vamos a Star Wars ahí tienes que irte por otra línea o estoy inventando cosas no sé mira cuando hice lo de Star Wars no me pidieron nada de estilo no yo creo que la única vez que me han pedido que cambie un poco mi estilo que encuentro que fue mejor para mi trabajo como para la evolución del trabajo fue cuando hice lo de Terminator que fue inmediatamente después de Star Wars me pidieron que trabajara un poco más realista que lo normalizara un poco más y eso es cierto que para mi fue mejor porque me empecé a acostumbrar a no usar tan cartoon sino que normalizar un poco más como decía mi trabajo me pasó en Citizen Brown que fue la la se está cortando un poco ah ya te recuperamos ahí sí sí ya estamos en Citizen Brown para IW era la adaptación de un juego y yo lo que no quería era hacer un estilo que fuera diferente entonces hablé con el editor y le pregunté si podía seguir con mi estilo y no adaptándome al juego y claro me dieron chipelibre o sea me dijeron dale usa tu estilo no tienes para qué cambiarlo y para mi fue genial eso o sea yo tampoco creo que tenga un estilo muy definido pero hay cosas que hago que son un poco reconocibles y que para mi es genial efectivamente y bueno pasamos a la última ronda de preguntas vamos primero con Tiguo Wookie y luego con Nightboy ok digo sé que antes de iniciar la grabación estabas platicando un poco sobre el proyecto que viene en Netflix ¿cómo fue que te llegó la noticia a ti de que si iba a ser la adaptación? mira hace ese cómic yo lo trabajé hace como cuatro o cinco años más o menos cuatro o cinco años y siempre hubo un interés en hacer algo más allá de la historieta digamos fue no para mi fue genial escuchar que había gente interesada después yo un amigo que tiene hasta me me contactó y me mandó la noticia cosa que yo no sabía no sabía que se iba a hacer el cómic no fue genial saber que que había tenido tan buena adaptación que que pasó a otro medio y eso para mi o sea quiero puro ver la serie quiero verla para ver que tal que tal quedó yo creo que va a estar buena creo que se viene se viene buena el problema es que no no hemos podido ver nada todavía no de hecho si uno se mete a la página de industria de Netflix tiene anunciados tanto por país como por bueno por país como los tipos de series lo único que tienen es que 2019 todavía no sabemos la fecha pero bueno yo creo que luego ojalá si no ya lo estamos esperando con ansias y bueno vamos con Richard Grayson pregunta por favor este uno nada más como comentario antes de la pregunta la cuestión de que a lo mejor no tienes un estilo muy definido todavía perdón yo no concuerdo contigo porque creo que la constancia de tu estilo por lo menos en los números de de Planet of the Nerds o sea no hay una una diferencia entre los personajes del primer número al quinto número entonces yo creo que tu estilo está perfectamente definido y creo que los que te por lo menos los que lean los primeros bueno los que lean la serie de Planet of the Nerds indiscutiblemente van a terminar reconociendo tu estilo en donde sea que te vean porque está o sea es muy constante no es como otros artistas que no digo nombres porque después no quiero que los entrevistemos que este que cada cinco este cada cinco paneles te cambian el estilo ¿no? pero y ahora sin espolearle a nadie nada que ya podríamos porque ya tiene una semana que termino la serie pero viendo la manera en la que en la que termina esta serie podríamos llegar a pensar que estamos o nos dejaría muy en claro que ya no hay un después de ¿tú alcanzas a ver un después de para estos personajes o alcanzas a ver un spin-off para para alguno de ellos o que intenten entrelazarse no sé cómo cómo lo piensan manejar Nahoy si puedan usar personajes de de esta serie en por ejemplo Dragonfly Man o cosas así por el estilo ¿tú alcanzas a ver eso? Mira me encantaría me encantaría que se hiciera algo más no sé en realidad qué se puede hacer no no hemos hablado con con Paul concretamente de seguir o no hemos dicho entre los dos hemos dicho que claro nos gustaría mucho seguir con la con la serie pero quién sabe quizá más adelante se pueda volver al planeta pero pero por ahora no no sé no podría decir ni si no como como termino en el último número tú lo tú lo ves como si fuera un posible final definitivo entonces ¿por qué hay dos tres cuadritos que te dicen no 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 creas que esto ya se terminó todavía pueden tener más historia y en caso como prevención de sabes que pues no por el momento no no se va a sacar una continuación con eso la gente se va a estar tranquila este ya contamos la historia que teníamos que contar mira por ahora no por ahora la historia aparte que terminó recién la semana pasada pero por ahora ese es el fin de Planet of Net pero como te digo quién sabe van a ser una cuarta Matrix no puede pasar exacto nunca nunca perdamos las esperanzas verdad efectivamente y bueno un último detalle que la verdad es algo que y lo platicamos con Tom Peyer o mejor dicho él nos lo platicó en su momento y creo que es muy inteligente el manejo de temporadas porque de esta manera tienes una historia definida la cuentas en lo que preparas la otra el tiempo que se tenga que tomar hay algunas por ejemplo que han sido constantes la serie de Edgar Allan Poe fue de hecho la que tuvo más números llamémosle en su corrida original tenemos un break pero que sin embargo eso ayuda muchísimo para saber y no tener la necesidad de contar o de rellenar números de feeling nada más porque tienes que publicar algo entonces eso yo creo que increíblemente lo hable y qué bueno que se está haciendo y bueno también pues tú tienes otro proyecto en puerta que ya estuvo anunciado si no me falla la memoria y surgió de una batalla campal de Ahoy Comics en la cual tres cómics entraron y solo uno sobrevivirá y será publicado y tenemos la sorpresa de que es en el que estuviste participando ¿verdad? sí bueno en realidad lo bueno es que por un lado malo porque hubo unos problemas parece con el tema de las votaciones en línea y para que ninguno de los tres saliera perjudicado dijeron ya vamos a publicar los tres y eso me gustó muy contento porque los tres los otros dos cómics también eran muy buenos entonces súper bien ya estoy de hecho trabajando en eso ok y este corréjeme si me equivoco ya tenemos fecha de salida sé que está el anuncio de que se van a publicar pero todavía no tenemos fecha de lanzamiento ¿verdad? se supone que a principios de dos mil diecinueve si no me equivoco ¿de dos mil diecinueve? perdón de dos mil veinte no con eso de volver al futuro back to the future demonios alguien está corrigiendo a principios de dos mil veinte estoy enredado alguien nos está corrigiendo la continuidad en este momento pero bueno en caso de que la gente te quiera contactar curiosamente pueden hacerlo de una manera muy directa y es lo que mencionamos al principio y estabas compartiendo en distintas redes sociales este Alan vas a estar presente en una convención precisamente este fin de semana nos podrías dar algunos detalles sí mira este fin de semana estaré en una convención en Santiago de Chile que se llama FIC que es una convención de cómics y de narrativa gráfica que está solamente centrada en lo que es cómic o historieta y es una de las mejores para mí es una de las que me encanta ir porque me encuentro con gente aficionada a los cómics y también me encuentro con mis amigos colegas y podemos hablar como se dice que en Chile echan la talla que es como distendernos un rato y como te digo es una de las convenciones más centradas en los cómics y ahí va a haber otros autores también chilenos y del extranjero entonces ahí lo tienen busquen por ahí va a estar en alguno de los stands en alguna de las mesas está Alan Robinson lo identifican fácilmente por el hoodie rojo bueno si se lo lleva verdad si no se lo lleva se pueden comprar el número 5 de Planet of the Nerds y ahí lo tienen como referencia también exactamente entonces para comisiones en caso de que quieran ver más del arte ahorita estamos viendo algo de tu página precisamente de tu perfil en Instagram ahí se encontrarán distintas muestras de arte precisamente aquí tenemos también de uno de los cómics que mencionábamos de los que se dieron de Steel Cage que es True Identity tenemos algunos de los bocetos este soy bien fan demonios yo creo que luego tendré que ver contigo es que soy bien fan de la novela de Frankestein entonces creo que por ahí ya vi a quién podría encargarle un arte de esto y bueno aquí pueden encontrar por ejemplo el de Waponex está increíblemente hermoso está divino perdón soné un poco artístico pero aquí tienen todo el escaparate precisamente o buena parte del escaparate de Alan Robinson y bueno ya saben dónde lo pueden encontrar obviamente en redes sociales y en personas si tienen la opción un último comentario tal vez por parte del equipo y primero por parte de Alan algo al final que nos quieras decir a todos los que nos están viendo y escuchando no muchas gracias por escuchar fue súper entretenido hablar con ustedes yo siempre estoy abierto a conversar sobre todo si es de cómic y no me pueden encontrar en mis redes sociales alanrobinsonr es mi instagram me pueden mandar un mensaje de repente de repente si me quieren mostrar su trabajo o que quieren que les realice el portafolio puedo darles algunos consejillos por ahí y eso muchas gracias por la invitación al contrario muchísimas gracias a ti y bueno creo que con esto nos despedimos a menos que mis compañeros me digan que tienen algo más nada más felicitarlo por todo el trabajo que ha hecho y por la calidad de su trabajo que es lo más importante muchas felicidades alan muchísimas gracias y bueno gracias a todos los que nos han estado acompañando con estas transmisiones recuerden que esto se logra gracias al apoyo que tenemos por nuestros patreons en este momento a estas horas se está transmitiendo el programa regular no se preocupen los que no le entran a la cooperacha tienen su programa de manera recurrente no les quitamos nada no les cobramos pero ustedes pueden cooperar y entrarle ahora si que con algunos centavitos tenemos nuestro patreon en patreon.com diagonal destripando como ven no recaudamos mucho pero lo que recaudamos no es para que nos compremos cigarros bueno a veces tal vez bueno yo no porque no fumo pero efectivamente es parte de lo que usamos para los servicios de restreaming y para poder invertir no solo el tiempo sino la dedicación y pues contactar a gente tan talentosa como el buen alan nuevamente gracias a todos ustedes y especialmente gracias a ti alan por ahora si que por compartir tu tiempo tu sapiencia y ojalá y pues podamos nos aceptas otra invitación estoy seguro que si en unos mesesitos para hablar de la siguiente serie si por supuesto encantado va que va y pues nosotros nos vamos y va la animación de salida nos vemos en los próximos videos